Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno ahora les voy a hablar del ex piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg porque Nico Rosberg ahora se pasa a las carreras de la nueva Extreme E como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2016 se suma a la nueva Extreme E con su propio equipo llamado Rosberg Extreme Racing o en otras palabras por su acrónimo RXR y bueno además su antiguo compañero equipo Mercedes y su antiguo rival el inglés Lewis Hamilton también va a tener equipo propio en esta serie de automovilismo off-road totalmente eléctrica y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a pocos meses de que comience la nueva y espectacular serie de carreras off-road totalmente eléctrica llamada Extreme E siguen revelándose más detalles acerca de los conjuntos que van a participar después del anuncio de la participación de un nuevo equipo llamado Team X44 fundado por el actual sextuple campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton ahora su antiguo compañero de equipo Mercedes y campeón mundial de Fórmula 1 bueno como yo ya dije en el año 1016 el germano finés Nico Rosberg se une al proyecto con su equipo llamado Rosberg Extreme Racing bueno y esto fue lo que dijo el mismísimo germano finés estamos encantados de anunciar nuestra participación en Extreme E la serie representa una oportunidad única no sólo para concienciar sino también luchar contra el cambio climático la mayor amenaza al planeta desde que me retiré la Fórmula 1 he dedicado mis carreras a las tecnologías sostenibles y ser capaz de combinar estos esfuerzos con mi pasión por correr es increíblemente gratificante bueno como sabemos y bueno esto también es lo que lo que dice el esto es también lo que dice el corredor germano finés Extreme E destaca por la elección de sus localizaciones al tratarse de hábitats en peligro extremo medioambiental de esta forma el objetivo de esta carrera es captar la atención de los fans de este deporte en todo el mundo pero también de los políticos y otras autoridades en lo que al cambio climático se refiere a pedirles que incrementen sus esfuerzos para frenar el calentamiento global a 1,5 grados celsius bueno y además como socio fundador y principal sponsor de la serie de carreras continental la marca alemana de neumáticos está encantada con la incorporación de Nicorósfera a la competición y bueno y esto es lo que señala el responsable del proyecto de Extreme E en la marca alemana de la compañía alemana fabricante neumáticos continental me refiero a Sandra Rosland cada vez es más evidente que hemos iniciado algo que atrae la atención y que abre la puerta a todo el mundo para adoptar un enfoque responsable de nuestro medioambiente y esto nos hace sentir muy felices Nicorósfera no solo es un gran campeón sus actividades fuera de la pista también lo convierten en un gran atractivo para la serie luego de retirarse siendo campeón mundial de Fórmula 1 el piloto Germano Fines se involucró en el campeonato Fórmula E de la FIA como inversor y en vista del calentamiento global pidió que la Fórmula 1 cambiara los automóviles actuales por automóviles de carreras eléctricos pero eso no va a ser posible porque la Fórmula 1 ya tiene pensado combustibles alternativos además es cofundador del Green Tech Festival que está diseñado para proporcionar una plataforma global con tecnologías verdes en los campos de la movilidad, el estilo de vida y la energía bueno, también es socio del equipo de ingeniería Rosfer es decir, como lo dice su acrónimo, TRE perdón, se me regresó aparte del equipo Extreme Racing de Nico Rosfer y el equipo X44 Lewis Hamilton hay otros 7 que anunciaron de manera oficial su participación entre ellos se encuentran los famosos equipos de IndyCar en Estados Unidos Andretti Autosport y Chip Ganassi Racing un proyecto español llamado QEV Technologies que está como sabemos que tiene al frente al ex piloto español de Fórmula 1 Pedro de la Rosa y el conjunto británico Veloce Racing que es cofundado por el ex campeón de la Fórmula E Jean-Éric Fernier bueno, además también estarán otros equipos estarán también los equipos también estarán otros equipos que bueno también están vinculados a la Fórmula E llamados Tichita que proviene de China y los alemanes HWA Race Lab que tiene asociación con Mercedes-Benz y los alemanes Ad Sportline bueno, todos los equipos van a comenzar la serie con el mismo equipamiento técnico es un SUV totalmente eléctrico llamado Odyssey 21 que está equipado con neumáticos de carrera Cross Contract Extreme E que como sabemos tienen 35 pulgadas y están desarrollados como yo ya dije por la compañía alemana Continental para conducir de manera fiable los 544 CV de este automóvil independiente de las condiciones climatológicas y también independiente de los distintos terrenos y con esto me despido adiós, comifuera, chao